Bienvenidos Osumanautas, aquí MonoxelGamer Por fin les traigo la video review de la Wacom Intuos Manga Aquí está Esta es la Creative Pen & Touch La manga viene con pen & touch, no viene una con solo pen Es el diseño especial de la Intuos Manga Ahí les voy a explicar por qué es diferente a la Intuos normal Bueno, tengo una comparación de las cajas Esta es la mía, la Bupen Por lo menos el tamaño disminuyó el grosor y la altura disminuyó un poco Eso se agradece, es mucho más cómodo transportarlo También la voy a comparar con la tablet Con mi vieja tablet, mi regalona A ver, veamos El super lápiz patentado de Wacom Viene con la super punta patentada, los botones patentados El color negro patentado, el gris patentado A ver, les explico Esta punta es reemplazable Lo bueno es que la punta es reemplazable Si se gasta, de hecho se puede reemplazando Estos son los botones que imitan el botón derecho y el botón izquierdo del mouse Y este es la goma Tiene un botón especial que simula la goma Y eso es la raja Quiero probar algo Porque aquí tengo la argolla para cambiar las puntas Bien, ahí se nota que se ha reemplazado en la punta Tienen... Bueno, lo malo es que la intubus manga no viene con esta argolla especial Que es como... Como debería sacarse la punta del lápiz Pero podría usarse unas pinzas, supongo Pero este es el método apropiado Lo otro malo es que Las puntas de repuesto No las están vendiendo por separado aquí en Chile Y... Yo por suerte Las pude tener porque Venían con mi... Bambú ven Y esas ya no se están haciendo Así que O se piden al extranjero O... Hay que cuidar muy bien esta punta De la nueva intubus Pero eso Ya saben Es como un dato así que... Eso Aquí viene la... Tablet O tableta Como se dan cuenta No viene cable Porque es... Externo Se puede reemplazar Si se echa a perder Porque si se compara con... La pena El cable viene... Incluido Entonces... Es como... Si se te corta el cable Cagastes Cagastes Y... Este... El lápiz antiguo No tiene coma Solo viene con los botones Y... Lo otro es... Que esta... Nueva tablet... Viene con... Dos botones... O sea... Bueno... Dos botones a la derecha Dos botones a la izquierda Eh... Y estos sirven como... Eh... Como decirlo... Como extensiones... Para... Algunas aplicaciones Como... Photoshop Illustrator Y los programas exclusivos Que vienen con la Windows Manga Se los voy a mostrar más adelante Viene con... Eh... La aplicación... Ah... Bluetooth No sé si se nota Y la conexión Acá viene... La conexión para la batería Y ahí viene la conexión Para el Bluetooth La cosa es que... Viene solo con el cable El... El... La caja completa viene solo con el cable El... El Bluetooth y la batería son... Por separado Así que hay que comprarlo Si son alrededor de 20 dólares 40 dólares Más o menos En la nota anterior Lo tengo... Detallado Eh... Lo malo es que... No está acá en Chile Todavía Hay que pedirlo por extranjeros Y la... Intuus Manga Ahora está aquí En... Diferentes... Eh... Locales... Especialmente por... PC Factory Replay Mac Online Esas tiendas fueron... Nombradas A ver... Bueno... Voy a compararla con... La antigua... La antigua Bamboo Ben Se puede notar la diferencia El espacio... El área de trabajo Es similar Es... Acá están las medias Las voy a dejar en... Sobre el video Para que se note Pero... Se nota que... Cambió Y se redujo el tamaño Es mucho más cómoda También esta vez La... Ben Antoch normal En tamaño medio Eh... Pero la manga Solamente viene en tamaño pequeño Ojo Así que... Tienen que saber cuál comprar Más algo Si quieren... Saber... Tienen que meterse a... Welcome.com Y ahí sale todo... Todo el catálogo... Inmenso de tablets... Tabletas digitales... Etcétera... Bueno... Como les decía... Les voy a mostrar... Eh... Cómo se ocupan estos... Botones... Y... Los... Los... Los programas... Ven acá... Aquí viene el driver... Más... Los programas... Exclusivos de... La manga... Los voy a instalar... Y les voy a mostrar... Las diferentes aplicaciones... Que tiene... Etcétera... Bien... La siguiente parte... De... De este... Review tutorial... Entre comillas... Eh... Aquí ya estoy empezando a usar... La Wacom... Y... Les voy a mostrar... Las propiedades... Porque... Tiene propiedades... Extra... Eh... Por aquí están los botones... Como... Como... Express Keys... Que son... Abreviaciones... Y... Lo... Lo especial... De esta tableta... Y su driver... Es que... Puedes... Tener... Diferentes... Express Keys... Para cada programa... Que... Adjuntes con... Con el driver de... De Wacom... Y tendría que ser... Acá... Por ejemplo... Y uno elige... Dentro de la lista... O... También puede agregarlas... Eh... Dentro de la lista... Y de ahí... Puede configurar... Tanto como la tableta... Eh... Como el lápiz... Ahí sale... El menú radial... Que es este... Y también... Uno puede configurar... El menú radial... Ahí se dan cuenta... Ahí... Esto... Por ejemplo... Incluso se puede usar... Para escuchar música... Para... Adelantar... De... Del... Del... Computador... Eh... La... Bueno... Las... Las... Las abreviaciones... De Spersky... Se tienen que utilizar... Eh... Mayormente... Por ejemplo... Eh... Con las pulsaciones de teclas... Que son las abreviaciones... Por ejemplo... Control... Alt... Suprimir... Por ejemplo... Eh... y eso ayuda a bueno también con los botones se pueden usar las pulsaciones y también con el lápiz también se puede hacer aquí por ejemplo selecciono una y pongo pulsación de tecla añadir carácter y ahí sale por ejemplo todo lo que uno las combinaciones que uno puede escoger eso ya como como decirlo para para la ayuda de manejarse en vez de andar entre teclado y tableta aquí siendo multi touch incluso ayuda muchísimo puedo hacer la navegación también dentro de las ventanas con los dos dedos el clic normal el clic secundario clic derecho un montón de un montón de opciones los dos puedo navegar también uno puede activar y desactivar las funciones de cada botón ¿dónde está? acá no, ¿dónde? acá, acá aquí están las opciones zoom, rotar arrastrar también seleccionar objetos también tiene un montón de opciones incluso hasta tiene funciones de tres dedos bien, y para terminar acá están los programas instalados manga studio y anime studio ambos son descargables por un bundle que viene una vez que uno registra su Wacom cualquiera que sea depende de la Wacom por ejemplo si es mi top manga viene con estos dos si es solamente Topchamp Pen viene con otros programas y así sucedió igual las Cintiq vienen con otros programas bueno no voy a hacer tan detallista explicando cómo funciona este programa porque yo tampoco lo conozco perfectamente pero acá está el anime el manga studio que se ocupa para crear mangas especialmente mangas y que se ocupa en Japón la shonen por ejemplo lo ocupan como programa estándar para para crear sus mangas uno puede de hecho como indie crear su propio manga y bueno puede ser digital o impreso de hecho así funciona esto es lo bueno la ventaja de este programa es un poco menos intuitivo que Photoshop pero bueno en realidad antes de empezar a a trabajar en este programa recomiendo que primero aprendan cómo se ocupa y las diferentes aplicaciones que tienen por ejemplo los tonos las paletas y los pinceles se instalan en este programa solamente no son compatibles con Photoshop por ejemplo y aquí hay algunos que son los que vienen exclusivos para Intus Manga son fondos por ejemplo otros son los clásicos símbolos de Japón bueno los japoneses de los mangas que se ocupan para hacer diferentes escenas o cuadros y eso en general para los que quieran ser mangakas les recomiendo este programa o esta Wacom en realidad porque si se compra la Wacom van a tener estos programas gratuitos y full el de anime es como un Photoshop similar pero con otras herramientas y otras texturas para los lápices y bueno para más más consultas que pueden ingresar a Wacom.com buscar por Intus Manga están algunos detalles también ahí pueden pedir la extensión de inalámbrico se puede pedir a través de esta parte y la se envía por correspondencia la envían a casa o como se puede ahí tienen que hacer el trámite bueno me despido gracias por ver recuerden que pueden visitarnos a Ozone.cl en Facebook también Ozone.cl Twitter y seguirnos por el canal de YouTube también van a ver más reviews más adelante más eventos etc. yo fui MonoXelGamer gracias por ver nos estamos viendo en el siguiente video chau